Un hombre inteligente, valiente, un poeta, un pensador, un sacerdote y teólogo de la liberación, el nicaragüense Ernesto Cardenal. Quien desee cambiar algo debe tener algo de locura. Cardenal ocupa a finales de los 60 la mayor isla del archipiélago Selentiname, ubicado en el sur de Nicaragua, junto a la frontera con Costa Rica. Allí funda una comunidad cristiana similar a un monasterio y escribe su obra El Evangelio en Selentiname. En todo el mundo este sitio se convierte en símbolo de la solidaridad con los pobres, de una vida en convivencia con la naturaleza, la poesía y la resistencia política. Vine aquí a fundar en una pequeña comunidad y la tuvimos por unos 12 años, hasta que la revolución nos acude aquí para trabajos en la revolución. En los años 80 Ernesto Cardenal es encauzado en Nicaragua por la ocupación de la isla. Casi 40 años más tarde es de nuevo juzgado por esa causa. Debía pagar unos 800.000 dólares. El escritor sospecha que detrás de ellos se esconden motivos políticos. Cardenal es un hombre político, sobre todo destaca por su labor en la lucha contra la injusticia en Latinoamérica. Participa en el derrocamiento del dictador Anastasio Somoza y tras la victoria de la revolución en 1979, es nombrado ministro de Cultura del gobierno sandinista bajo el presidente Daniel Ortega, hasta que Cardenal critica su gestión y su relación se rompe. A principios de 1985, el Papa Juan Pablo II suspende a Ernesto Cardenal del ejercicio del sacerdocio debido a sus actividades políticas. Cardenal no se esfuerza por una derogación de ese castigo. Quizá su mayor fortaleza es que nunca se arrepiente de su actividad política. Diría lo que San Francisco decía, soy lo que soy ante Dios. Allá él sabrá.